Como por la relación, ¿no? Del día a día y si de repente hay química y hay como esta ondita, pues se da, ¿no? Amor de tres, es una mala relación, amor de tres, nos sirve para el corazón, yey, 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 yey. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Virgencita Purísima! Vimos el tremendo beso que pasó en la telenovela Papás por Conveniencia entre José Rón y Ariadne Díaz. ¡Oh, my God! Ese beso sí que estuvo potente. ¿Quién iba a creer que estas dos personas fueron pareja en la vida real? Pero ese no es el problema. O sea, no hay que hacer una controversia por algo así. Pero recordemos que la hermosísima actriz Ariadne Díaz tiene pareja actualmente. Tiene una pareja. Entonces, ¿te imaginas sentir que ves a tu hermosísima mujer besarse con su ex en vivo? Y aparentemente ese beso no estaba en el guión, sino que fue improvisado. ¿Cómo te acenderías tú? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Tanta cachucha! Bueno, en el mundillo de los famosos esto es cosa normal, cosa de diario. Pero nosotros, los mortales, desatamos tremendas reacciones al verlo. Pues es que se veía como mucho amor en ese beso, ¿no? Y es que el actor José Rón no se quedó callado cuando la prensa se acercó a preguntar qué está pasando. Mira, estás pensando en tantas cosas en ese momento que el apuntador, que la luz, que la posición, que... O sea, son tantas cosas, entonces es muy diferente, pero... Pues con tantos reflectores, ni cabeza tiene para pensar a qué sabe los labios de su compañera. Bueno, hay que aprovechar que la química de un amor pasado siga latente, ¿cierto? Pues el verse casi todos los días ha formado una linda amistad. Aunque, claro, siempre respetando los límites. Hasta este punto, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que debe haber un límite laboral? Pero de que pasa, pasa y aparte habían sido pareja, que eso es yo creo que lo que... A todo el mundo los dejó así, yo creo que... Yo fuera el novio, o sea, si yo fuera Marcos Ornelas, que hubiera sentido de ir a la presentación y que en la presentación se rezuqué. Ay, 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 es que al parecer sí deja mucho que pensar. Pero eso sí, José hasta contó que se lleva muy bien con la pareja de Ariadne, Marcos Ornelas. Ya que hasta se fueron de trío. Ah, pero a pasar el fin de semana paseando. Pero es lo bonito de todo, de que pase el tiempo, de que seamos también personas adultas, maduras, no pasa nada. Digo, tenemos un pasado, pero me llevo muy bien con Marcos, él se lleva muy bien conmigo. ¿Quién como ellos? Pues parece que al actor no le afecta en nada salir de esta manera. Parece que no hay límites. ¿Te imaginas tú salir con tu pareja y el ex de tu pareja, los tres juntitos, a un paseo, a un almuerzo, todo tranquilo para ellos? Pues también parece que esto es una tendencia en la chaviza. Y que incluso los grandes están formando parte de ello, como podemos ver estos protagonistas de la telenovela. O solo será cuestión de madurez. Al final, la actriz respondió ante su polémica. No se removió ningún sentimiento. Ron fue muchos años mi amigo antes de ser mi pareja. Fue muchos años mi amigo después también. Fue mi vecino. Más bien fue. Qué padre que vamos a trabajar juntos, que ya nos conocemos. Contestó. Y tú, te leo.